Mujer Secretos acorralados, dolor en mis manos también Ese día después te sentaste en la vereda a mirar el mar La gente pasaba extraña, la gente pasa nomás Para un regreso solo silencio, lluvia cae en el techo de zinc Mi voz carraspea un momento, debo irme que él llegará Ya no hay dudas ni remordimientos, lo que fue ya se queda atrás Aunque aún yo me aguante, lamento si te veo en la feria pasar Ese día después te sentaste en la vereda a mirar el mar La gente pasaba extraña, la gente pasa nomás Sin despedirme cierro la puerta, sin una lágrima y con dignidad Voy saliendo, regreso a mi casa y veo a tu hombre llegar Él ya acostumbrado, no te dice nada al pasar Quizás ya cuantos fueron los que le vieron llegar Ese día después te sentaste en la vereda a mirar el mar La gente pasa por tu cama, la gente pasa nomás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.